Música Les damos la más cordial bienvenida a esta, su Universidad Autónoma de Aguascalientes, su casa y muy especialmente a este programa de charlas que pensó y organizó nuestro entrañable amigo el doctor Alfonso Pérez Romo. Para el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema que más que un tema es un factor de nuestra vida cotidiana que está en todos lados, niños, jóvenes, personas adultas, etcétera, todos y todas estamos, como dice una frase, no solamente es que usemos la tecnología, vivimos con la tecnología. Y para un tema tan irrelevante, pues tenemos la suerte de contar con tres reconocidos investigadores del Departamento de Comunicación de nuestra universidad. Tres orgullos de nuestra institución, lo digo con mucha satisfacción, a los tres y más especialmente a la doctora Rebeca, me tocó verlos crecer académicamente y puedo decir con, reitero con mucho orgullo que tenemos tres personas de alto nivel para tratar el tema que nos ocupa hoy. La doctora Rebeca Padilla de la Torre, tienen un currículo muy amplio, pero voy a mencionar algunas cosas nada más. Es doctora en Estudios Científicos Sociales, con especialidad en Comunicación, es líder del Cuerpo Académico de Estudios Socioculturales, además de un aspecto que es muy relevante y que ella modestamente no lo menciona, es una de las primeras mujeres que forman parte de nuestra Junta de Gobierno, la máxima autoridad de esta institución. La doctora Padilla, junto con sus compañeros, reúnen una característica en común muy relevante. Si bien son gentes dedicadas a la investigación, a la publicación, a la docencia, también han tenido una experiencia muy relevante en la práctica. No solamente hablan de los medios, sino que han sido responsables de ellos. Y los tres, a pesar de su juventud, han sido jefes de departamento, por ejemplo, del Departamento de Comunicación. La maestra Rebeca, además del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, en el periodo de la rectoría del doctor Felipe Martínez Rizo. La doctora, por supuesto, tiene una gran cantidad de publicaciones, que con todo gusto los invito además, porque algunas de ellas son editadas por nuestra universidad. En relación a nuestro amigo Alejandro García, también como mencioné, egresado de nuestra institución, es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, también investigador de tiempo completo de nuestro departamento, y en su trayectoria profesional ha ocupado, por ejemplo, la presidencia del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, mejor conocido como CONEC, lo que le permitió ser miembro de la Asamblea del Consejo de Comunicación, Voz de las Empresas, del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y del Consejo para la Implementación de Indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO. Ha realizado diversas estancias, por ejemplo, en la Universidad de Toulouse, en la Universidad de Constant en Alemania y en la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde egresó. Como menciono, pues, tiene una diversidad de participaciones en congresos y seminarios nacionales e internacionales, y entre otros de los temas en los que él trabaja especialmente, en su campo de investigación, es precisamente el de conectividad y movilidad y geografía de redes personales, es decir, de identificación de las tipologías y análisis de su impacto en la inclusión y exclusión social de los jóvenes en las zonas urbanas del centro occidente. El doctor Salvador de León Vázquez, también he tenido el placer de conocerlo, su doctorado en estudios científicos y sociales por el ITESO, con especialidad en comunicación, sociedad y cultura. El doctor Salvador, además, hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Laval, en Quebec. Este es un centro muy importante, precisamente en el tema que nos ocupa. Podríamos decir que ahí está la crema innata de los expertos en estos temas. También él, junto con sus compañeros, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En alguna ocasión, en el 2018, fue miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Así también fue presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores, que actualmente coordina el doctorado en estudios socioculturales en nuestra universidad, e igualmente que sus compañeros, con una gran diversidad de trabajos publicados. como mencionamos en la sesión pasada, nos encontramos ahora en un programa que hemos denominado diálogos, charlas, buscando que el público sea el centro de los temas. Nuestros invitados, desde su conocimiento, de su experiencia, expondrán algunos aspectos fundamentales del tema que nos ocupa hoy y será a partir de sus preguntas, de sus opiniones, que iremos hablando sobre lo que son los escenarios mediáticos contemporáneos. Sin más, iniciaríamos con la doctora Rebeca Padilla, quien expondrá algunos aspectos básicos del tema de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. Sí, me escucho bien. Ahora sí, ya. Muy buenos días. Quiero iniciar mi presentación con un agradecimiento, un agradecimiento por estar aquí presencialmente, por tener salud, por estar nuevamente en estos espacios universitarios. Un agradecimiento al doctor Alfonso Pérez Romo, un ejemplo de iniciativa y de energía en esta universidad para todos nosotros. Para Arturo, con quien hemos compartido una larga trayectoria de trabajo universitario juntos, es un colega muy valioso que me da mucho gusto que siga aquí activo. Y bueno, muchas gracias a mis compañeros que ahí en el Departamento de Comunicación somos un grupo de profesores e investigadores que trabajamos en equipo y gracias por la cordialidad y por acompañarnos hoy en este tema que nos ocupa y que al que hemos dedicado nuestras vidas. El tema de hoy, la ecología mediática contemporánea, pues es un tema muy extenso y muy complejo. Entonces, en diálogo con mis compañeros, pensamos en cuatro ejes para ponernos a pensar. Y de manera muy breve, les se los compartiré. ¿Cómo pensar la ecología o el ambiente mediático que vivimos hoy? Primero, habría que hablar de la historia. No es que llegamos a donde estamos de la nada, ni la tecnología es sólo una inquietud o un problema de hoy. El ser humano desde sus inicios siempre, ay, se me fue antes, siempre se preocupó por trascender, por dejar una huella. A ver ahí. Ay, ya se fue. Es que no lo veo. Desde las pinturas rupestres. O sea, la preocupación del ser humano es cómo me comunico con las mujeres y los hombres de mi tiempo, pero cómo también me comunico con quienes van a venir después de mí. Cómo dejo una huella que yo estuve aquí, qué me preocupó, cuáles fueron los sentidos de mi vida, qué logré. Entonces, desde el arte rupestre y después de la fascinante historia de los libros, que después les van a pasar un texto en donde les expongo una serie de referencias para quienes quieran ampliar sobre el tema. Hay un libro precioso de Irene Vallejo, El infinito en un junco, La invención de los libros en el mundo antiguo que me fascinó, que es la historia de los libros en la antigüedad y esta búsqueda por dejar huella de lo que es la humanidad a través de los tiempos. Siempre esta huella se coloca en un soporte, ya sea en una piedra, en un pergamino, después en el papel. Y a este soporte es a lo que se le llaman medios de comunicación, que después se han complejizado con la tecnología digital. Pero por eso hablamos de lo mediático. Lo mediático es todo aquel soporte material a través del cual el hombre se ha comunicado. Y no es solamente la más reciente tecnología, sino desde la piedra o las cavernas en este caso. A ver, ahora sí quiso. Hay un texto fascinante de Sielinski que se llama Arqueología de los Medios, que ha despertado la inquietud de hacer la arqueología de todos los medios de comunicación que ha creado la humanidad desde el inicio de los tiempos. Desde los griegos crearon aparatos que fueron precursores del cine y de la fotografía y que han estado muy ligados a la magia, a la religión o al ilusionismo. Entonces, se usaban estos aparatos para crear todas estas cosas. Y desde entonces la tecnología tiene para nosotros estas connotaciones incluso un poco de magia, pero detrás de ello es la ciencia y la innovación del hombre. Y lo que siempre lo impulsó fue esta necesidad de comunicar. Hay mucha tecnología, hay muchos tipos de tecnología, pero esta es una tecnología en particular que son las tecnologías de la información y la comunicación que son distintas a la tecnología del refrigerador, del ensamblaje, de los coches, etc. Es una tecnología en particular lo mediático que es el tema que tratamos hoy. A ver, ahora sí le atino. El otro gran tema que quisiera comentarles es el asunto de lo mediático en el arte, en la literatura y en el cine. ¿Por qué? Yo creo que los artistas, las novelas y los cineastas y ahora de manera más reciente hay unas series excelentes en la televisión sobre la tecnología son quienes han planteado las preguntas más interesantes sobre las tecnologías. Siempre el arte va adelante, siempre son los que han reaccionado primero a interrogar esto que va a significar en nuestras vidas. Y hay unas grandes obras, muchas, pero quisiera mencionar unas cuantas. La primera fue Frankenstein o el moderno Prometeo de Marie Schiele y se me hace un orgullo porque aunque esta novela se escribió en la época del romanticismo, del terror gótico, es considerada la primera novela de ciencia ficción como tal y la primera novela que coloca las preguntas éticas sobre la ciencia, sobre cómo el hombre aspira a través de la ciencia a dominar la naturaleza y a la misma condición humana retando a lo que entiende la divinidad y cómo despierta miedo el perder también el control. Y esta novela de 1818 sigue siendo presente en las preguntas de ahora cómo la tecnología es fascinante, nos da, extiende las posibilidades como hombres y mujeres, pero a la vez coloca preguntas de perder el control y perder el control de nuestra propia humanidad. Posteriormente, hay otras grandes películas que los invito a ver si no las han visto en esta clave. La primera es Blade Runner de Ridley Scott en 1982 en donde la gente de dinero, las élites de la sociedad en un mundo post-apocalíptico, un mundo que está tan deteriorado que la gente de dinero ya se fue a vivir a Marte y el mundo es un gueto, crean replicantes que son seres a imagen y semejanza de la humanidad. Y la trama es muy interesante pero al final terminan siendo más humanos y más éticos los replicantes que los propios seres humanos que los confrontan. Y también coloca ahí preguntas. Ahí todavía la tecnología se concibe fuera de, o sea, el ser humano crea la tecnología y está fuera de. Pero después hay una obra que quiero ejemplificar que es la trilogía de Matrix de las hermanas Wachowski en Matrix ya la tecnología no está fuera de la humanidad la humanidad es la tecnología y no sé si se alcanza a ver pero en esta realidad esta película fue inspirada en el mito de la caverna de Platón en donde se pregunta ¿qué es la realidad? ¿lo que vemos realmente existe? ¿es la única realidad? ¿se puede conocer objetivamente la realidad? Porque en Matrix la humanidad vive encapsulada en unos pequeños huevos y está conectado su cerebro y el Matrix la matriz que es una serie de máquinas crean la realidad que viven los seres humanos y hay un grupo de seres humanos que los rescatan de estos huevitos pero también se preguntan porque dicen yo era muy feliz en mi realidad virtual donde todo era hermoso y comía rico y me mandas a la realidad que es un mundo posapocalíptico ya sin recursos sin vegetación etcétera es una trilogía también alude a la redepción del hombre a un salvador entonces es interesante como una serie de películas coloca estas preguntas sobre la tecnología nos hará libres nos hará mejores seres humanos o nos hará esclavos a ver ya no quiso ahí está Avatar la siguiente me fui adelante es la película Avatar de James Cameron de 2009 aquí ya el ser humano está totalmente la tecnología involucrada con lo biológico el ser humano tiene un avatar un militar retirado paralítico porque fue herido en la guerra puede se le crea un avatar se le crea otro cuerpo para que forme parte de otra realidad de otro mundo también en esta película coloca el asunto de que todos estamos interrelacionados de ya la tecnología la biología incorpora la idea del medio ambiente de que todo es un medio ambiente interrelacionado y esta película pues es el antecedente como sabemos ahora de los avatars el avatar es que nosotros podemos tener una identidad virtual en estos mundos virtuales ahora con la pandemia en los congresos de comunicación a veces hacían avatars para como no podíamos reunirnos pues hacían estas fiestas cada quien con su avatar y hacían karaoke y cantaban y decían bueno lo bueno es que como es el avatar pues no saben totalmente que soy yo y si canta mal pues le echo la culpa al avatar con todas las ventajas y desventajas que eso implica los avatars también se están incorporando ahora en el metaverso en donde podemos llegar a trabajar cada quien con nuestro avatar convivir etcétera hay juegos hay trabajo hay creatividad hay arte los avatars que es la identidad virtual y que los jóvenes ya manejan en los videojuegos con tanta soltura un tercer tema a colocar para abrir preguntas la ecología mediática contemporánea hay muchas maneras de entender a la tecnología actualmente pero creo que una metáfora muy potente es que vivimos en un medio ambiente mediático en donde hay muchas especies los medios de comunicación son especies y esta forma de entenderla ah bueno antes les comento que la galaxia Gutenberg fue escrita por Marshall McLuhan Marshall McLuhan fue un profesor de literatura inglesa que inspiró la idea de comprender a los medios como un medio ambiente escribió dos libros clásicos la galaxia Gutenberg en donde lleva este recorrido del ser humano desde el libro hasta la actualidad en donde el libro realmente fue la primer tecnología inmersiva ahora decimos que los videojuegos o el cine 360 nos lleva a otros mundos el primer el primer medio de comunicación que lo logró fue el libro y él relata esto y relata en este libro como Platón se oponía a la escritura porque decía todos los argumentos de Platón contra la escritura son los argumentos de las generaciones actuales contra las redes sociodigitales que era peligroso que haría a la gente floja porque no tendrían memoria entonces también es como entender que las tecnologías del ser humano siempre despiertan miedo en las generaciones anteriores y después tenemos el comprender los medios de comunicación las extensiones del ser humano un libro de 1964 de Marshall McLuhan muy polémico porque él colocó la frase el medio es el mensaje en donde él dijo ya no importa tanto los contenidos sino los medios en sí cobran vida y tienen un gran poder y bueno es un autor que ha despertado muchísimas discusiones y actualmente se le nombra el profeta porque antes del internet lo vio venir y comentó mucho sobre el internet disculpe doctora ¿él vino a México? no sé creo que no quizás sí pero no no sé de ciencia no sé si mis colegas sepan también el asunto de los medios de comunicación como un medio ambiente está inspirada en este libro de Charles Darwin el origen de las especies por medio de la selección natural porque yo creo que todos ustedes han convivido con medios de comunicación que ya se extinguieron el CD los más jóvenes que teníamos nuestro iPod o más atrás el cassette los discos de vinilo etcétera ¿no? entonces hay que entender que los medios de comunicación son como especies y conviven se unen algunos se desarrollan otros desaparecen y hay un proyecto muy interesante que se llama el Dead Media Project en donde bueno ahora incluso se ha unido en el arte porque los museos están muy preocupados así como la arqueología de los medios por recuperar la historia de los medios que se han extinguido y actualmente vivimos una ecología muy compleja y si nos acercamos a los jóvenes la podemos entender aún más yo en mis clases les digo a ver muchachos quiero que vayan y me describan la ecología mediática de su abuela o abuelo y ahora describanme la ecología mediática de ustedes y ahora vayan y traten de entender la ecología mediática de sus sobrinos o de sus hermanitos más pequeños y ellos mismos se asombran de lo que ya hacen los niños que les dan un cuaderno para iluminar y en lugar de iluminar las crayolas lo tocan para ver si ya aparecen automáticamente las el color entonces ahí vemos cómo se aplica las lógicas de Charles Darwin cómo estamos evolucionando y nosotros nuestra especie crea la tecnología pero a la vez la tecnología está influyendo en cómo se está desarrollando nuestra especie humana nuestra condición humana y todas estas especies están vivas y se acercan y se alejan de qué depende esta evolución de los intereses políticos comerciales y de las decisiones de la propia humanidad que no siempre son las mejores ¿verdad? a ver ay Dios y por último para pensar quisiera compartir con ustedes esto detona muchas inquietudes y problemáticas pero vamos a resumir en cuatro grandes problemas cuatro grandes problemas que ocupan a los gobiernos del mundo a las grandes organizaciones internacionales que ocupan nuestro trabajo como investigadores y que aquí en la universidad tenemos una preocupación por generar conciencia entre nuestros alumnos de estas preocupaciones y les digo ustedes tienen que contribuir a resolverlas porque son los problemas de su tiempo el primero la brecha digital aunque la tecnología y el internet han penetrado a la humanidad de manera vertiginosa como vemos los datos no es igual y la pandemia lo puso en relieve hay regiones del mundo altamente tecnificadas y regiones del mundo o dentro de los propios países que no tienen acceso a internet y la brecha no solo se trata de tener acceso a la tecnología sino saberla usar de manera apropiada entonces los conocimientos y las habilidades son totalmente desiguales esta desigualdad se debe no solo a problemas socioeconómicos también de la edad por ejemplo a los alumnos los hemos concientizado de que alfabeticen a sus abuelos y muchas veces la tecnología puede apoyar para que las personas tengan una comunicación estén conectados con sus familias que viven lejos etcétera la brecha digital también tiene que ver con la infraestructura como comenté con los conocimientos con las habilidades hay brechas en los mismos países por la edad por género etcétera y estas desigualdades tecnológicas esta brecha digital se viene a sumar a otras brechas a otras desigualdades de salud económicas de trabajo y generan problemas mucho más graves por ejemplo los niños y la juventud que no están habilitados en las tecnologías van a estar en una desventaja aún mayor para conseguir trabajo y operar en el mundo contemporáneo la falta de alfabetización mediática e informacional en la sesión pasada de Felipe Martínez Rizo que aprendí mucho de él con quien tuve la fortuna de trabajar y aprender tanto es un tema esencial él siempre comentaba del currículum del tigre no sé si recuerdan esa anécdota que decía había una aldea en África en donde a los niños se les enseñaba a cazar el tigre porque había muchos tigres y para sobrevivir había que cazar el tigre luego el tigre se extinguió pero a los niños se les siguió enseñando cómo cazar tigres y a los niños no se les enseña cómo operar en un mundo mediático los comunicadores tenemos como esa tarea de estar diciendo que una de las principales educaciones que debemos estar recibiendo ahorita todos independientemente de nuestra edad es cómo operar en un ambiente mediático y digital con seguridad con riesgos con conciencia y ser buenos ciudadanos no se trata de apagar los medios ni quitárselos a los niños y a la juventud porque es un derecho humano un derecho a la información pero hay que enseñarlos a usarlos de manera consciente porque si no aprenden a usarlos van a ser unos analfabetos de su tiempo los algoritmos y la vigilancia a través de los datos personales actualmente uno de los grandes riesgos es que las redes sociodigitales funcionan a través de algoritmos que se programan de manera muy sofisticada la información a la que ustedes acceden en las redes no es libre ni es abierta los algoritmos ya saben quiénes son si son conservadores si son católicos dónde viven y les hacen llegar la información que los hace consumir más o sea están programadas y estos algoritmos reciben muchísima información de usuarios de todo el mundo todos los días y los dueños son los dueños de las grandes corporaciones ni siquiera los gobiernos y estos datos de la humanidad están al servicio del mejor postor y ya hay datos y mis compañeros lo han investigado que se usan para llevarnos hacia donde queremos en política y en consumo y esto es uno de los grandes riesgos actualmente en los algoritmos entonces decimos es que lo leí en redes lo vi en redes pues es no hay que regresar a las fuentes fiables y también los datos personales que entre más usamos las redes pues más información tienen de nosotros y que no tenemos la alfabetización de y la calma de entrar a nuestros celulares para codificarlos con los datos de privacidad y cuidarnos ese es otro de las grandes campañas de seguridad digital y cómo enseñar a la niñez y a los jóvenes a cuidarse en las redes y por último el gran problema de la infodemia y la fake news en la pandemia ya se estaba gestando este caldo de cultivo y se vio la mayor afrenta a la ciencia y a la medicina contemporánea fueron las noticias falsas que circularon que si se toman cloro que si comen esto que si lo otro generaron también una reacción en contra de las vacunas es muy lamentable que tantos años de avance científico que ha costado tanto a la humanidad las redes sociodigitales lo tumbaron y que si nos van a colocar un chip y que si nos van a volver extraterrestres y que si es una conspiración del gobierno la organización internacional de la salud declaró que más grave que la pandemia fue la infodemia de la información falsa que circuló y que destruyó años de pensamiento racional y científico y se sustituye por mitos y teorías conspiracionistas con esto termino son pues grandes temas y ahora ustedes tienen la palabra para que entre todos pensemos juntos sobre este tema gracias muchas gracias 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 por ver el video.